¿Quieres aprender a crear partículas que sigan un camino para que te guíen por la hacienda de la vida? Seguramente no. Pero socio, que dura un minuto na' más el vídeo. Míratelo. Abre Blender. Elimina el pinche cubo y todo lo demás. Añade un plano y una Ecosphere. Al plano, creale un sistema de partículas. Súbele el Lifetime y la velocidad. Y que no se te olvide, en Field Waits, desactivar la gravedad. En Render, selecciona el objeto y en el objeto selecciona la Ecosphere. ¡Muy bien! Ahora tu plano está escupiendo Ecospheres. Que no sé qué cojones son. Ahora crea una curva Ecosphere. Y en el modo edición, bórrala. Y con esta herramienta, dibuja una nueva. Sal del modo edición y activa Leo un Force Fill con estas características. La fuerza en negativo y el Flow en uno. Selecciona la Ecosphere. Añádele un material de emisión. Elige el color que tú quieras. En la bola del mundo, selecciona el color negro de fondo. Y en los ajustes de render, activa el Bloom, asegurándote de que estás renderizando en Eevee. Dale al Play y flipa. Y si quieres ver un tutorial completo de este mismo efecto, échale un ojo al Patreon.